Mi suerte he tenido de conocerte Y yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Enseñaste el camino a la felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero Porque quiero yo vacilar Pues estoy enamorado Y quiero lo que creas Esa es la verdad Aquella noche cuando te vi Tenemos los busques abiertos aquí Venga Tú me mirabas, yo me di cuenta Y canta para ti tu amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tu control harás Me amo por siempre Sincero Y que sin verte Ya no puedo estar Que ganas estoy pagando El abierto y ciudad ¡Qué cosa! El amor que me daba por una locura Me escupí por ti Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Con arrepentimiento sincero Con arrepentimiento sincero En la noche despierto gritando a tu nombre Y me lleno de miedo A pensar que a tu hombre Le estarás entregando Besos con fuerte No quiero ni pensar Me rodillas te pido Para el temerario Está enamorado Es el temerario Me rodilla te pido Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón Te rías, te pido, te ruego, te di Que lo hicies conmigo, que no veo ni nada Que te extrañen mis manos, que puedo dejar Como verte a besar En las noches despierto, gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que a otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu fuerza No quiero ni pensar Te rías, te pido Pero señores, le hacemos a las personas que gusten pasar ¡Gracias!